México ya superó a China el número de fallecimientos por el COVID. Lo superó en más de mil fallecimientos. También, México en breve estará en los primeros 10 lugares de los países con más fallecimientos por el COVID. Las cifras son muy lamentables. Es una situación de emergencia la que se está viviendo en México, con niveles de complacencia por sus autoridades sumamente preocupantes. La complacencia se da precisamente por no realizar las pruebas de contagio. De hecho, las cifras que se dan de fallecimientos no son del todo precisas porque no se registran decesos que tienen como origen la pandemia. La Organización Mexicanos contra la Corrupción hizo una investigación recientemente en la Ciudad de México e identifica que son muchos los fallecimientos, tres veces más de la cifra que se provee por las autoridades federales, derivado de las actas de fallecimiento aportadas por el Registro Civil. Otra organización, Quinto Elemento Lab, identifica que hay varios estados donde hay un subregistro de los fallecimientos en función de lo que reportan las autoridades locales. Sonora, Puebla, Yucatán y Tlaxcala son los estados mencionados. Es una situación sumamente crítica la que se está viviendo. Fíjense ustedes, todos los países gobernados por populistas son los que en estos momentos tienen el mayor número de fallecimientos. Estamos hablando de Brasil, Inglaterra, Estados Unidos y México. Este es un dato a considerar. También lo que estamos viendo en estos momentos es la resistencia de las autoridades federales encabezadas por el doctor López-Gatell para dar una justa dimensión del problema. En sus pronósticos solamente habrían de ocurrir 6.000 fallecimientos a lo largo de toda esta tragedia o trágica pandemia. Los datos ya se cubrieron, ya tenemos más de 6.000 fallecimientos. Incluso en sus propias cifras, en breve estaremos ya en 6.000 decesos. Seguramente para el próximo mes, esta cifra se superará por miles. ¿A quién rinde cuentas el señor López-Gatell? Insisto, se supone que en estos momentos ya estaríamos de salida y, sin embargo, estamos en el momento más crítico de acuerdo a sus propias cifras. ¿A quién rinde cuentas el señor López-Gatell? El presidente dijo que la curva ya se había aplanado. Eso no es cierto. Y seguramente fue el doctor López-Gatell el que hizo mentir al presidente sobre este pronóstico de apertura que no va a poderse cumplir precisamente porque el contagio es sumamente elevado en estos momentos. ¿A quién rinde cuentas el señor López-Gatell? Un doctor que manipula, que oculta información, incluso que ha impedido que se realicen las pruebas de contagio. Y no solo eso, también se ha equivocado radicalmente en su pronóstico sobre los tiempos y la gravedad de la pandemia en México.